Nicaragua está dando pasos importantes en la movilidad eléctrica, un proyecto que se ve respaldado por el alto nivel de cobertura eléctrica que posee este país centroamericano. ¿En qué consiste esta nueva estrategia de transformación de movilidad en Nicaragua? Los autos eléctricos no son algo nuevo, pero siempre fueron vistos como algo poco eficiente en comparación a los autos de combustión, además de sus elevados precios. Sin embargo, en los últimos años, China ha masificado la producción y ha implementado nuevas tecnologías, lo cual se traduce en más eficiencia y menores costos. Tan solo la marca china BYD vendió 3 millones de vehículos eléctricos el año pasado, más que ninguna otra empresa. Pero también los fabricantes chinos comercializan en el mundo más de 50 modelos de automóviles eléctricos pequeños y con precios que rondan los 15 mil dólares. El automóvil eléctrico más vendido fue el Wheeling Hongwan Mini AB de SAIC, que representó el 10% de todas las ventas de China en vehículos cero emisiones. Otra de las cosas que hay que mencionar, además del precio de los vehículos que ya viene reduciéndose, es el coste de mantenimiento. Un vehículo eléctrico requiere mucho menor mantenimiento que un vehículo convencional en todos los aspectos que podemos ver, excepto en el rodamiento, que sí es similar. A esto le tenemos que sumar que estos vehículos poseen menos emisiones y menos emisiones significan mayor salud, mayor bienestar para nuestra población. Nicaragua, consciente de esta realidad mundial, ha comenzado a crear la infraestructura y las condiciones como país para dar el salto tecnológico. Para esto se ha implementado ya los primeros puestos de carga para autos eléctricos en el país. Consiste en la creación de una red de recarga de vehículos eléctricos a nivel nacional, centros de carga ubicados estratégicamente en sectores donde la movilidad pueda ser mucho más utilizada, estos centros de recarga, ¿verdad?, para que los usuarios que tengan vehículos eléctricos puedan recargar sus vehículos en esos centros de una forma rápida y segura. Y en este aspecto, una de las principales inquietudes es el sistema de carga. Se ha especulado acerca de los tiempos que puede tomar el cargar un auto completamente. Por esta razón, la empresa nicaragüense de transmisión eléctrica Enatrell ha condicionado las estaciones con estándares internacionales. Los cargadores que están instalando Enatrell y en la red de recarga que nosotros estamos desarrollando, se poseen cargadores ahí que son rápidos, con potencias de 60 kW, 90 kW, etc. También tenemos ahí mismo cargadores de carga semirápida, estos son de 11 kW. En uno la carga de forma rápida va de unos 15 a unos 30 minutos, 45 minutos, no más. En una carga semirápida, pues esto podría tomar unas 4 horas. Pero el aspecto más importante es la relación del gasto entre un auto de combustión y un auto eléctrico. Si hacemos una comparación entre el precio del combustible y el precio de una carga total de un auto eléctrico, la diferencia es significativa. El coste de cargar un vehículo eléctrico con respecto al coste del combustible fósil, gasolina o diésel, para un vehículo convencional va de 1 a 3. Es decir, si yo gasto unos 1.600, 1.800 córdobas en cargar un vehículo convencional para poder recorrer una distancia de 450-500 kilómetros, pues gastaré aproximadamente unos 400-500 córdobas para recorrer la misma distancia en un vehículo eléctrico. Aunque aún hay mucho camino por recorrer, Nicaragua ha dado pasos importantes como la cobertura eléctrica de todo el territorio, que alcanza ya el 99.4%, y el cambio de matriz energética, produciendo hasta un 75% de energía con fuentes renovables. En el país se comercializan ya motocicletas eléctricas y se espera que pronto ingresen compañías importadoras de autos eléctricos a medida que la cobertura de puestos de carga se masifique. Nuestro gobierno espera muy pronto, a través de Natrel, haber desarrollado completamente la red de recarga a nivel nacional. Esperamos para el 2030 tener al menos, estar cercanos al 10% de toda la flota nacional, de nuestra flota vehicular, que sea de carga eléctrica. Y lo que pretendemos especialmente, verdad, es la suficiencia e independencia energética tanto en el sector eléctrico como en el sector transporte.